Hoy enviamos y se va a explicar la iniciativa de reforma para eliminar lo del llamado horario de verano. Va a intervenir la secretaria de Energía, Rocío Nale, y el doctor Jorge Alcocer, y nos acompaña la consejera jurídica de Presidencia. Se presenta, va a presentar el presidente una iniciativa de ley y el objetivo de esta ley es eliminar el horario de verano en el territorio nacional y establecer en forma excepcional un horario estacional en los municipios de la frontera norte. ¿Por qué eliminar el horario de verano? Hay varios puntos. Primero, hay un rechazo popular, hay una inconformidad permanente en la sociedad desde 1996 cuando se instaló este horario. Hay más de 40 iniciativas de ley presentadas desde el 2001 en contra del horario de verano por diferentes fracciones parlamentarias. El ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total y no hay impacto en el gasto familiar. Va a explicar el doctor Alcocer los efectos a la salud y, de acuerdo a la evidencia científica, no hay cambios importantes en la luz solar en los países cercanos a los trópicos. Por lo tanto, no hay una justificación. Sobre el rechazo popular, la Secretaría de Gobernación hizo una medición, una encuesta y hay un 71 por ciento de rechazo al horario de verano y solamente cuenta con un 29 por ciento de aceptación. Esta encuesta se realizó en este año, en el mes pasado. Sobre las iniciativas legislativas, aquí están, estas son 34. Desde el 2001 hasta el 2022 se han presentado por parte del PRI nueve iniciativas, por parte del PAN dos iniciativas, del Partido Verde dos iniciativas, del PRD siete iniciativas, del PT cinco iniciativas, de Morena una iniciativa y conjuntas que han firmado varios grupos parlamentarios, tres. En los congresos de los estados de Colima, Chihuahua y Quintana Roo hay cinco iniciativas que se han firmado y se han presentado para la eliminación del cambio de verano. Desde 1996 que se implementó, la Secretaría de Energía con el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, el FIDE y la CFE, se lleva a cabo una medición de cuánto ahorro de energía representa. En esta gráfica de barras verdes se ve cómo se empieza a medir hasta obtener un pico alto en el 2010 y en el 2013. De ahí, el ahorro de energía decae debido a la innovación tecnológica, sobre todo en la eficiencia energética de los enseres domésticos, refrigeradores, ventiladores, aires acondicionados y el cambio de luminarias por las ahorradoras de energía. En el 2021, el consumo nacional y el ahorro por el horario de verano solamente fue de 537 gigawatts por hora, que equivalen a un 0.16 por ciento del consumo nacional y un ahorro económico de mil 138 millones de pesos, que representa el 0.2 por ciento del consumo nacional de electricidad. En los primeros tres años de este gobierno se han medido cuál ha sido el impacto del ahorro del consumo y solamente es el 0.2 por ciento del ahorro económico sobre la implementación. También se mide la reducción de emisiones de CO2. Del 2020, 2019, las emisiones equivalen solamente a un ahorro de 0.06 por ciento de las emisiones totales de CO2 en el país y en el 2017, 19, perdón, fue 0.07 de las emisiones. Entonces, como ustedes ven, bueno, pues estos son los datos, estas mediciones se hacen regularmente y no hay un impacto por el que no podamos eliminar el horario de verano. Y conforme a las cuestiones de salud, pues voy a darle el uso de la voz al doctor. Gracias. Con su permiso, señor presidente. Los humanos tenemos relojes biológicos que se encargan de regular las funciones de diferentes proteínas y órganos desde la vida fetal. El cambio de hora altera el tiempo de exposición al sol y desequilibra nuestro reloj biológico. Por ello, varias sociedades internacionales del sueño aconsejan un horario sin cambios y recomiendan mantener el horario de invierno de forma permanente, en especial para niños y las personas de edad avanzada, pues el horario de invierno promueve un ritmo biológico más estable que el del verano, mejora el rendimiento intelectual y ayuda a disminuir enfermedades del corazón, obesidad, insomnio y depresión. Los adultos necesitamos de tres a siete días para adaptarnos al cambio de hora y la población infantil requiere más tiempo. La falta de sincronización con el medio ambiente altera nuestro orden temporal interno y causa problemas físicos y mentales, como podemos ver en la siguiente. En el sistema nervioso se pueden presentar somnolencia, irritabilidad, dificultad en la atención, la concentración y la memoria. Aumenta la secreción de jugo gástrico, lo que trae en consecuencia que el apetito disminuya en el día y aumente en la noche. En lo psicoemocional, además la depresión, las ideas suicidas se aumentan en algunas épocas del año y en algunos horarios y latitudes más que en otros. Hay mayor riesgo en quienes requieren de concentración para realizar funciones al iniciar el día, como son pilotos, los escolares, maestros, empleados y ciertos trabajadores. Incluyen, entre otras, fatiga, disminución en el rendimiento escolar y laboral, menor productividad en general y mayor uso de estimulantes. No hay que olvidar que el posible efecto puede ser mayor con los cambios de salud provocados por la pandemia debida al SARS-CoV-2. Y en la siguiente imagen, en cuanto al sueño de las y los adolescentes, este disminuye en promedio de 32 minutos por noche, principalmente durante las primeras dos semanas después de iniciado el horario de verano. Hay disminución de la atención después del inicio del horario de verano, resultando en tiempos de reacción más largos y aumento en los lapsos de inatención escolar. El aumento de la somnolencia diurna se ha demostrado significativamente en comparación al momento a la semana previa, por ejemplo en algún estudio, al inicio del horario de verano. Conclusiones, el inicio del horario de verano afecta el sueño y la vigilia de las y los estudiantes de secundaria, lo que resulta en el aumento de la somnolencia diurna. Y en cuanto a la salud, en la siguiente, por favor, la salud del corazón en forma breve, existe asociación entre el horario de verano y el aumento de la ocurrencia de infarto al corazón, especialmente en la primera semana después de ser implementado. Los posibles mecanismos son varios derivados de la privación del sueño, la desalineación circadiana ya mencionada y las condiciones climáticas. Y finalmente, la siguiente, por favor, ¿por qué deberíamos abolir el horario de verano? Lo primero que debemos contemplar es que la elección del horario de verano es política y, por lo tanto, se puede cambiar. Varias naciones consideran la eliminación del horario de verano aunado al anterior la Sociedad Internacional para Investigación de los Ritmos Biológicos, que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más, los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Muchas gracias. 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 Gracias.